Y continuamos con más novedades y durante la jornada de campo de semagro en la ocasión SOMAX presentó interesantes lanzamientos de la línea SOYMAX, además contaron con todas las soluciones en protección de cultivos. Acerca de esto nos habla el ingeniero agrónomo Luis Alberto Conic responsable de semillas de SOMAX, así que ahora mismo vamos a la entrevista. Nosotros somos muy tradicionales en la parte de semillas de maíz, genética maicera y hemos ingresado ahora en el primer año comercial con semillas de soja, una marca que se llama SOMAX, es una marca propia de SOMAX y una genética desarrollada para Paraguay. Hemos buscado verificar la necesidad de tener ciclos súper precoces, de buscar variedades que tengan una amplia adaptación, se puede ver mucho por el sistema radicular y por la ramificación y para tener una amplia adaptación, ciclo corto y también tener una buena tolerancia a situaciones que enfrentamos allá en el campo como amplitud de infertilidad de suelo, enfermedades de suelo y también nemátodos que son un grande problema hoy. Y ahí con eso lanzamos dos variedades comerciales acá en Paraguay, que es la SOMAX-61, que está en la plataforma RR1 y la SOMAX-64, que es una IPRO. Y ahí con eso tener dos variedades para jugar en distintos ambientes y situaciones acá en nuestro territorio paraguayo. La SOMAX-64 IPRO sería una variedad de abertura por tener una variedad precoce, ¿verdad? Se adapta muy bien en estas condiciones, bien como también se adapta en la segunda tanda de siembra también por tener un porte bajo. Eso es muy importante para que no tengamos problemas de acamamiento, ¿verdad? Y la SOMAX-61 es una variedad ya que estamos, a pesar de este año, vimos que se comportó muy bien ya desde la primera época de siembra, pero estamos recomendando también más para la segunda tanda de siembra entrando los meses de septiembre-octubre y también safrinha, ¿verdad? Entonces tenemos para los productores que le gusten más trabajar con la plataforma RR1, bien como con la plataforma IPRO también tenemos las dos variedades para poder atender a distintas necesidades.